Volver a los abrazos documenta la llegada de los primeros casos de COVID-19 a Cuba y las historias del personal sanitario que desde el inicio estuvo en la zona roja. Un equipo reducido de realización siguió extremas medidas de seguridad y venció la enfermedad, el miedo y la incertidumbre para asumir el reto de contar a través de las imágenes lo que estaba pasando. Estuvimos durante el 2020 en todos los hospitales que atendieron COVID en La Habana y entre las terapias intensivas y también en centros de aislamiento. Conforme ellos estaban aprendiendo de la enfermedad, nosotros estábamos investigando, encontrando personas, filmando de una manera diferente también en lugares donde estaban los enfermos, donde estaba este personal sanitario trabajando. En ese momento en Cuba no se contaba con una base de experiencia en la atención a pacientes positivos a la COVID-19. El apoyo de los galenos a las familias y los enfermos fue vital. Estuvieron alejados de su familia ese primer año. El régimen de trabajo los obligaba a estar lejos de la familia, los obligaba también a cuando llegaban a su casa a tomar medidas precisamente para cuidar y proteger a sus seres queridos. Tuvieron toda la falta que tuvimos todos durante ese año de abrazos, de afectos. Me queda el sentimiento de que conocí seres humanos excepcionales. No son héroes de mármol, son reales porque están diariamente poniendo su mejor cara, su mejor esfuerzo, su conocimiento, apartando con mucho esfuerzo sus carencias, sus miedos, por otros seres humanos a los que no conocen. Ya estamos agotados. Volverán los abrazos, un documental que ve la luz cuando paulatinamente la vida regresa a la normalidad. Historias de amor y entrega detrás de máscaras y escafandras que hablan de la valentía de quienes estuvieron aislados de sus seres queridos y expusieron sus vidas para salvar otras. Irina Martínez Odio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.